El trailer extendido para el torneo de los 12 universos, como es costumbre, ya ha sido emitido en Japón, y por supuesto, nosotros aquí en Occidente ya hemos recibido estas nuevas imágenes que abarcarán el torneo tan esperado de Zeno-sama, Goku, Vegeta y el resto de los guerreros se preparan para participar en el torneo más importante que ha existido en la franquicia de Akira Toriyama, y aquí te tengo la revelación de los últimos dos dioses, así que ponte cómodo. Bien, como es costumbre, después de salir el capítulo, nos liberaron el trailer extendido, esta vez abarcando 30 segundos, así que vamos a analizarlo a ver qué podemos encontrar. En primer lugar, tenemos a Zeno-sama, con las esferas del dragón haciendo su baile, Daishinkan, el logo de la franquicia, y por supuesto, de ahí pasamos a las imágenes de los dioses de la destrucción, por supuesto, el dios payaso, Kyabe, Frost, y la mujer Super Saiyajin, o en este caso, la Broly Mujer, Brola, apodado por muchos. Además de Krillin, Vegeta y Goku enfrentándose a sus respectivos rivales, agregando a Tenshinhan, el maestro Roshi, Krillin, Lapis, también a Gohan, Picoro, Vegeta, y por supuesto, acabando con Goku. Pero hay algo muy interesante, lo primero es que las esferas del dragón terminan siendo el ojo de Zeno-sama, algo que puede llevar a pensar, y es que esto no es oficial, sino solo una especulación sin fundamento, que el premio estará relacionado con las Super Dragon Balls, o algo tendrán que ver las Super Dragon Balls dentro de la decisión de Zeno-sama, aún esto es bastante incierto. Después de ello, pasamos a ver la cara de Daishinkan, si puedes apreciarlo, él contiene una llama blanca entre sus manos, pero su rostro, aparentemente está teniendo una sonrisa, y se esfuerza por manejar esa llama, no se sabe si él será el encargado de ejecutar a los universos perdedores. Posteriormente, se revelan los dioses de la destrucción que estábamos esperando, en unos pocos segundos, pero no te preocupes, ya te tengo las capturas en la mejor calidad posible. Como puedes apreciar, el primer dios de la destrucción, de los últimos dos que faltaban, es de una piel de un tono azulado. Su Kaioshin parece ser una especie de Teletubi, o algo por el estilo, de piel amarilla con una antena. El dios en sí mismo, tiene la estructura corporal a la que estábamos acostumbrados con Bills, es delgado, no muy musculoso, con la piel de color azul, y aparentemente es lampiño, por lo cual podría tratarse de alguna especie de lagarto humanoide, no estamos absolutamente nada seguro de ello. Así que, aquí te lo pongo en pantalla. ¿Tú qué piensas? En relación al ángel, parece ser la contraparte de la que vimos con el dios que es una bola de pelo. En este caso, también es una ángel rechoncha, pero esta es femenina, ya que se le ve utilizando un traje prácticamente idéntico al que tiene Vados. Sencillamente, ella es mujer, al contrario del otro ángel rechoncho, que habíamos visto que era de género masculino. Eso sí, la raza de los Tenshi, es que tienen géneros. Posteriormente, pasamos a ver el otro dios de la destrucción que faltaba. Aquí te lo tengo. Por supuesto, casi no lo ves porque pasa muy rápido. Aquí te tengo la captura. Y es que esta diosa de la destrucción parece ser también femenina. Lo digo por las curvas que se ven. Tiene una apariencia bastante reptiloide como una serpiente o una cobra. Su Kaioshin parece ser también mujer. Y su ángel guardián se parece mucho, mucho a Whis y es de género masculino, entre comillas. ¿Tú qué piensas que puede ser? ¿Será acaso esta también una diosa de la destrucción? Las curvas de su cuerpo parecen indicar que será de género femenino, al igual que Cleopatra, como ya habíamos visto anteriormente entre los dioses de la destrucción, que sería bastante raro que solamente hubiese una mujer, por lo cual esta podría ser la otra diosa de la destrucción. Ahora bien, los dioses de la destrucción han aparecido en su totalidad. Ya tenemos a los 12 que tanto esperábamos. Y en la reunión podríamos tratar de identificarlos. Lo único que sabemos bien es que del lado izquierdo estaba Bills, dios destructor del séptimo universo. Y del lado derecho estaba Champa, dios destructor del sexto universo. Mientras que el grandote debe ser el robot. No sabemos de qué universo es este dios destructor, pero podemos identificarlo por su enorme tamaño, de que seguramente se trata él quien está bajo esa capa. Aún no sabemos tampoco qué significan esas cintas ceremoniales que llevan a la altura de sus cabezas. Muy probablemente ese sea su traje de gala. Y cuando son convocados por Seno-sama para reuniones muy muy importantes, los dioses de la destrucción tienen que portarlos como símbolo de absoluto respeto. Al igual que los Kaioshin, que son sus contrapartes y cuyas vidas están ligadas, tienen que utilizar una especie de mantas o capuchas para cubrirse ante el dios supremo. El único que no hace esto es Daishinkan, quien parece ser el capataz que está sobre y absolutamente sobre los dioses de la destrucción. Una vez dicho esto, vamos a repasar a los 12 dioses de la destrucción que por fin están juntos. En primer lugar, tenemos a nuestro conocido gato morado, Bills o Virus, como debería ser su nombre correctamente, el dios de la destrucción del universo 7, cuyo nombre está basado en la palabra cerveza. Posteriormente tenemos a Champa, el dios de la destrucción del universo 6, un gato gordo que es el hermano gemelo de Bills, y cuyo nombre proviene de la bebida alcohólica Champaña. Por supuesto, este dios es bastante goloso. Después, tenemos a otro dios que sí conocemos su universo, en este caso el elefante rosa, que es el dios destructor del universo 10, de donde provenía Zamasu, y cuyo kayoshin es Gowasu. Posteriormente tenemos al enano, entre comillas, que habíamos visto del scan filtrado de la B-Jump, no conocemos el universo al que pertenece. También tenemos, en este caso, a la bola de pelos, o a Kuribo, como algunos le apodan, que es un dios de la destrucción muy peludo. Tampoco conocemos de qué universo proviene, y mucho menos su nombre. Además, tenemos también al dios de la destrucción con forma de zorro, o Kitsune, según la leyenda japonesa. Este tiene dos colas, y su kayoshin también está ahí. Tenemos a este dios de la destrucción, que es robótico. Tampoco sabemos a qué universo pertenece, es de color verde, y parece ser perteneciente a la raza de los Metal Man. Tenemos a este pequeño dios de la destrucción, aunque se ve bastante borroso, en mejor calidad, se puede apreciar que también es un zorro, pudiendo ser la contraparte del otro. Tenemos a la diosa de la destrucción, con apariencia más humana. No sabemos si debajo de su gorro se oculte algún rasgo animal, pero parece estar basada en Cleopatra. Y finalmente tenemos al dios payaso, por supuesto, el que más ha levantado controversia, porque se ve muy muy poderoso, y tiene un enfoque de primera mano a la cámara, indicando que quizá tendrá mucho protagonismo. Después tenemos a los dioses que recién salieron, que parecen ser una serpiente, y quizá un ave. No estamos completamente seguros de ellos, no sabemos qué raza pueden ser o qué animal representan. Sin embargo, Akira Toriyama se ha dado bastante libertad con los diseños que nos está mostrando. Zeno-sama está a punto de arrancar el torneo de los 12 universos, y todos están listos, así como temerosos de que su universo pueda ser destruido. ¿Cuál será el rol de este dios con apariencia de payaso? Que muchos dicen está basado en IT, el mítico personaje de Stephen King, es decir, ese payaso asesino que en realidad era una deidad extraterrestre. ¿Será acaso que Daishinkan también trae algo entre manos? ¿Algo malvado? ¿O solo son especulaciones nuestras? Lo cierto es que los 12 dioses de la destrucción finalmente están aquí, finalmente se han revelado. Ese secreto que comenzó con la película de la batalla de los dioses, cuando Bills, con un cansado Goku frente a él, le decía que si no se preguntaba si había alguien más poderoso en el resto de los universos, que ahora mismo estaban en el universo 7, pero en total eran 12 universos. Pues bien, todos los regentes, soberanos, destructores y creadores de esos universos están presentes, todos están apostando por el dios payaso por ser uno de los más crueles y poderosos y la verdad no lo dudaría, el primer plano es de él. Su ángel guardián evidentemente está basada en Harley Quinn y mucho más allá del hecho de sonar como broma, es que el peinado es el mismo. Finalmente, Zeno-sama y su contraparte del futuro, ¿qué es lo que les espera a estos dos? ¿Por qué ahora hay dos guardianes para cada uno? ¿Quién crea a estos guardianes? ¿Pertenecen a una raza en específico? ¿O son sencillamente creaciones sintéticas que sirven como protectores de los dioses del todo? Al final, los dioses de la destrucción han aparecido y no hay ningún Saiyajin que sea parte de la raza de los dioses de la destrucción. Por lo tanto, todas esas especulaciones de que Bardock o el Super Saiyajin legendario o siquiera el primer Super Saiyajin dios serían alguna especie de dios destructor quedan completamente descartadas, ya que estos no aparecen en primer lugar y es un título extremadamente difícil de obtener. Tampoco es posible que estos provengan del árbol sagrado que en primer lugar da origen a los Kaioshin y esto se debe al hecho de que el dios de la destrucción es un título al que puede acceder un mortal que tenga muchísimo poder. Este será escogido por un respectivo ángel guardián para recibir el entrenamiento correcto y una vez esto, posteriormente nacerá un Kaioshin el cual tendrá su vida ligada a este dios de la destrucción o varios como en el caso de Bills. ¡Hasta la próxima!